Yo trabajo para el equipo de Talent Marketing de IBM y, bueno, hoy lo que queríamos hacer es contarles de primera mano un poco cómo es trabajar en IBM, las oportunidades. Y, bueno, tenemos dos speakers de lujo, Estela y Mayra, que nos van a contar su experiencia. En IBM nace desde 1899 cuando contratan la primera mujer, es cuando empieza el foco que tiene y el compromiso que tiene en darles a las mujeres las oportunidades que se merecen de acuerdo a todo lo que ellas necesiten de su carrera. Y, bueno, darles también toda la capacitación y los cargos que se merecen. Estela fue CTO y hoy está a cargo del equipo de Innovation en Argentina. Así que, bueno, como muchos de ustedes pueden saber, hasta hace poco una mujer era la CEO de IBM por muchísimos años y ahora se desempeña como Chairman, Executive Chairman de IBM, así que sigue también en la compañía. Les cuento que Estela es gerente de innovación de IBM Argentina y lidera la estrategia para tecnología blockchain, también de Argentina. Anteriormente fue CTO y es licenciada en análisis de sistemas de la UBA. Tiene más de 20 años de experiencia y hace muchísimos años también que está trabajando con IBM. Mayra tiene 10 años de experiencia y tiene mucha experiencia también en desarrollo de productos tecnológicos. Le apasiona la programación y la implementación de tecnologías emergentes. Además, participa en diversas comunidades con la finalidad de poder incentivar a que más chicas se unan a este campo que es el STEM. Y nos cuenta que también en 2017 ganó un premio, el premio Startup Perú Quinta Generación en la categoría Emprendedores Innovadores. Y dentro de IBM hoy está trabajando dentro del área de Value Creation. Así que, bueno, era un poco contarles de qué se trata. También las invito a que apliquen, nos dejen su CV en este QR, les pueden sacar una foto. Los va a llevar directamente al link donde nos pueden dejar sus datos. Si hacen clic en la parte donde dice Women at IBM, les vamos a estar mandando invitaciones y contenido relacionado a, bueno, todo lo que es la inserción de la mujer en este campo que, bueno, en el que todas trabajamos. Y también pueden hacer clic en el link que ven ahora en la pantalla. Yo igualmente se los voy a estar dejando en el chat por si acaso. Y a lo último vamos a estar haciendo un Q&A para que todas las que tengan preguntas nos pregunten a mí y a Carly, que nos va a estar dando sus mejores tips de CV. Así que, bueno, a lo último nos seguimos viendo. Las dejo con Estela. Bueno, muchas gracias, Anabella, Jazz y Yamila. Gracias por la invitación. La verdad que, bueno, es un placer poder participar acá hoy, contarles un poquito de mi historia larga. Como dijiste, más de 20 años trabajando, ya casi 26 años trabajando en IBM. Bueno, en una carrera que fue mayormente técnica. Y la verdad es que, bueno, qué contar, ¿no? O sea, yo soy, me recibí, hice toda mi carrera estudiando, trabajando ya en IBM. Casi salí del colegio y empecé a estudiar. Y la verdad es que es algo que me gusta y que siempre lo digo de la carrera de sistemas, y que le agradezco también, es la posibilidad de adaptarse, de que uno, es muy versátil esta carrera, ¿no? Uno, cuando se dedica, digamos, al estudio de tecnología, te permite ir cambiando y variando tu rol en la medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y es algo que a mí me funcionó súper bien desde que comencé hasta hoy. Tuve un montón de roles que ahora les cuento. Y esa posibilidad de adaptarte y de poder variar en el mismo marco de carrera es súper linda, sobre todo para las mujeres, ¿no? ¿Por qué? O sea, yo, por ejemplo, empecé como especialista técnica. Me dedicaba a lo que era integración de aplicaciones. Fui, por supuesto, aprendiendo. Empecé casi sin saber nada. Te digo que hice toda mi carrera trabajando. Bueno, me especialicé en un tipo de tecnología que era integración. Después quise seguir con todo lo que era, digamos, la carrera técnica. Quise ser arquitecta y me propuse ser una arquitecta de tecnología y lo logré. Con lo cual me puse a estudiar sobre servidores. O sea, aprendí fierros. Tuve que aprender a configurar stores, discos, servidores, etcétera, para poder trabajar como arquitecta de, bueno, servidores de rango medio en esa época. Bueno, digamos, con lo cual me dio otra amplitud, otra experiencia diferente a lo que era ser especialista de software. Bueno, siempre quise mantenerme en esa vía hasta que, bueno, los años pasaron. Y también me dio la posibilidad de empezar a ejercer más el liderazgo, que es algo que también me gusta mucho. Y así fui como fui transformando mi carrera. Desde lo más técnico, que fui siempre arquitecto o especialista, o arquitecta de servicios, arquitecta, digamos, de soluciones de tercerización. Y después pude lograr, bueno, en cierta etapa de mi vida, ya dedicarme a algo más de manejo de personas, de liderazgo. Y así fue que comencé a ser, digamos, gerente de preventas técnicos, gerente de arquitectos, hasta, bueno, que logré por un tiempo ser también CTO de la compañía, que fueron unos 3 años de trabajo. O sea, me permitió esa versatilidad, esa reinvención de personal, que acompañó también mi maduración y mi desarrollo personal, inclusive mi vida privada, ¿no? Es algo que valoro muchísimo porque eso es lo que tiene sistemas, que te permite trabajar en el área que más te guste y que te acompaña un poco durante tu vida, ¿no? Vos podés decir ser tester, programador, developer, QA, podés ser funcional, podés ser consultor, podés ser un técnico, especialista en networking, en seguridad. O sea, tenés una variedad tan grande de temas para trabajar que para mí es algo súper atractivo. Así que dos cosas, tips, para mí fundamentales fue la posibilidad de reinventarme permanentemente. O sea, la verdad es que en cada rol estuve alrededor de 2 o 3 años. Y creo que el más largo estuve 6 años. Esa reinvención personal hace que uno vaya creciendo como profesional, ¿no? Y te da la posibilidad también de ir saltando en distintos desafíos, que también hace que todo sea más divertido. Bueno, en los últimos roles pude conformar, y ahí vamos un poco a contarlo de mi historia con blockchain, ya como directora de tecnología y después como en el grupo de innovación. La verdad es que nos encantaba la tecnología blockchain. No soy la que lo lidera, yo lo lidero con otro arquitecto que se llama María Munar, ella es la experta realmente, pero era una tecnología que en Argentina tenía poca representación, si bien el mundo ya empezaba a sonar, y nos interesaba hacer cosas para poder posicionar IBM, tenemos un producto sobre eso, tenemos también, nos basamos en open source, o sea, tiene toda una oferta muy interesante que queríamos llegar al mercado. Esto me permitió conformar un squad de trabajo, o sea, un equipo de trabajo dedicado, que es un rol como adicional, no es mi rol principal, pero yo trabajo para un equipo que lo coordinamos, donde nos dedicamos a llevar las soluciones de blockchain al mercado. Hemos dado charlas, lo buenísimo de esto fue que conocimos todo tipo de clientes que tienen todo tipo de problemáticas que se pueden abordar desde blockchain o no, o sea, descubrimos muchas que también no son para eso, pero, qué sé yo, desde loterías, banca, vintage, agro, o sea, todo tipo de soluciones donde, conociendo la tecnología, hemos aprendido a ser un poco consultoras, ¿sí? De determinar desde un problema a ver si la solución puede ser beneficiada con esta tecnología, hasta la implementación de un prototipado de soluciones con producción. Entonces, esto, digamos, este lujo de poder elegir, bueno, yo quiero trabajar esta tecnología, la quiero llevar adelante, la quiero posicionar, es algo que se puede lograr también con el desarrollo de carrera que tuve y que me permitió participar de esto, ¿no? Y realmente lo hacemos porque nos parece súper importante la tecnología, es una tecnología blockchain que, bien entendida, tiene la capacidad de crear, cosa que no tiene todas las tecnologías, nuevos modelos de negocio, porque te permite pensar otras formas de compartir información. Y acá tenemos un chiquitito, bueno, acá, un video, perdón, es mi hijita que está participando. Sí, sí, me está creando muy gente. Ay, bueno, bueno, perdón. Bueno, y lo que les decía es que, bueno, que nos permite, digamos, hasta pensar nuevos modelos y crear nuevos modelos de negocio que aún donde no existían. Sin irme de tema respecto a blockchain, eso es algo interesante. Y otra cosa interesante que hicimos respecto a tecnologías de internet de las cosas, que eso sí está en el equipo de innovación, es parte de lo que hacemos. Hemos creado el primer laboratorio de internet de las cosas, con inclusive la creación de un robot que es completamente argentino, que se llama EMA. Y es un lugar donde podemos empezar a jugar con una tecnología que, si bien en Argentina es incipiente, o sea, hay, pero cuesta que se adopte el internet de las cosas, es algo que es determinante y futuro, en el sentido de que va a haber mucho, digamos, tiene que haber mucha más inundación de sensores, sobre todo ahora, pospandemia, porque, digamos, nos permiten obtener un montón de información que nos ayudará a hacer analítica, a tomar decisiones informadas, a hacer procesos más eficientes. Digo, hay un montón de implementaciones que, si bien en nuestro país cuesta que se desarrolle, digamos, van a venir estos cambios, ¿no? Son dos tecnologías claves, ¿no? Internet de las cosas. Y blockchain son tecnologías que cuesta entender, es una realidad. Hicimos nosotros en el equipo de trabajo de blockchain mucho educación también, pero que, sin duda, bien entendidas y con la madurez necesaria, son dos fuentes de disrupción bastante interesantes y que creo que vale la pena invertir ahí, ¿no? Mismo en formación, digamos, en el conocimiento que uno quiera tomar. Así que, un poco ese es mi recorrido. Creo que, como mejores tips que puedo dejar, creo que siempre la posibilidad de adaptarse es algo que es fundamental. Yo tengo el equipo chicas y, bueno, también hay hombres, pero lo que creo que hoy en día se valora muchísimo es la posibilidad esta de adaptarse a nuevas situaciones y a trabajar en forma colaborativa. Esas son las dos características que yo busco en la gente cuando formo un equipo que me permitan, digamos, saber que ese equipo va a funcionar, que tiene la sinergia necesaria como para que, digamos, se convierta en un equipo ágil, innovador, como es lo que necesitamos nosotros hoy, sobre todo en un equipo de innovación como el mío, ¿no? Así que adaptarse, reinventarse, ser flexible y colaborador son como las características más importantes porque se observa que, les digo, porque estuve en varios equipos, que cuando el equipo funciona el resultado siempre es mejor y siempre beneficia a todos. Entonces, creo que me parece que como tips puedo dejar esas características que son las que deberían cultivar y tratar de siempre llevar adelante, sobre todo si se están planteando trabajar en tecnología. Y, bueno, después recomendarles esto, o sea, la tecnología a la que le gusta es hermoso, a mí me encanta. Obviamente, bueno, fui cambiando a través de mi desarrollo personal, ¿no? Fui creciendo y quizás hoy no estoy quizás en los detalles de especialista que tenía, pero me permitió eso que les digo, acompañarme durante mi vida y la verdad es que siempre fui haciendo lo que me gustó, lo que disfruté en cada uno de estos roles que les contaba que tenía. Así que, bueno, nada, creo que eso es lo que puedo compartir hoy y con esto un poco le doy el espacio a Mayra, que también nos va a contar un poquito de su carrera. Muchas gracias. Gracias, Estela, por el pase. Bueno, hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos? Principalmente agradecer por la invitación. Espero que hoy día poder compartirles algo de mi experiencia para que puedan motivarlos, en realidad, a tomar carreras de tecnología, que es lo ideal, ¿no? Bueno, para comenzar, yo trabajo actualmente en el equipo de Value Creation de IBM, en IBM Perú, viendo temas de arquitectura de cloud y automatización. Personalmente, yo empecé bastante joven, también les hablo ya alrededor de 10 años, un poquito más de 10 años, en el tiempo de que todavía las promociones de chicas de ingeniería de software o otro tipo de ingeniería será muy, muy contadito. Entonces, era bien, bien complicado. Ahora ya puedo ver en algunas comunidades, puedo ver que ya hay más chicas interesadas en temas de tecnología, que la idea es seguir sumando ello. Participo en diversas comunidades también para tratar de incentivar de que ellas se sumen, que vean que en realidad la tecnología no muerde. En realidad, la tecnología siempre ayuda en realidad a abrir puertas y ahora más que estamos en toda esta coyuntura que nos está ayudando a que ustedes puedan ver que la tecnología nos permite comunicarnos, nos permite en realidad llegar hasta nuestros seres queridos o un montón de usos que tiene actualmente, ¿no? Bueno, para empezar, como les digo, siempre me ha apasionado mucho el tema del desarrollo. Yo siempre me he invocado mucho por el desarrollo de software, pero siempre he encontrado una limitante, ¿no? En el tema del desarrollo era que siempre, por decir si el software no estaba desarrollado de la manera correcta o alguna cosa podría generar algún tipo de conflicto. Anteriormente, les hablo hace 10 años atrás, pues, malograr un hardware era bastante complejo porque tú montabas una aplicación ahí y se malograba y si se malograba, hablábamos de miles en juego. Entonces, terminaba, pues, generando un costo alto poder fallar. Entonces, ahora ya no. Justo lo bueno de trabajar con cloud, porque yo justo estoy en el equipo donde trabajamos directamente con todo lo que es más que todo tecnología cloud, tenemos ya la posibilidad de poder fallar tranquilos, como dice, ¿no? Entonces, uno ya puede tranquilamente explorar. Antes era más complicado porque teníamos temas presupuestales, había un montón de cosas de, bueno, el tema de la tecnología que normalmente actualizar un hardware en físico es bastante complejo. Obtener la última versión era bastante complicado de tener acceso a ello. Hoy el internet ya nos ha beneficiado con ello y más que todo lo que vienen a ser todos los componentes cloud, ¿no? Entonces, hoy en día, si ustedes quieren probar y fallar, no tendría que ser tan costoso porque la mayoría de servicios cloud tienen capas free. Entonces, les permiten a ustedes trabajar con esa tranquilidad de poder probar, experimentar. Y eso es lo que en realidad yo creo que le suma mucho a las nuevas personas que ahora estén interesados en seguir carreras de STEM, ¿no? Porque ahorita ya ustedes tienen acceso a estas tecnologías que te permiten moverte a donde quieras, en realidad. Antes, pues, uno tenía que estar yendo a los data centers y poder ir vigilando que todo esté funcionando correctamente. Yo tengo experiencia, en realidad, empecé con el desarrollo de software y visto infraestructura. Ahora estoy más enfocada en la automatización, que es algo que en verdad me encanta. Y creo que es algo interesante dentro de las carreras STEM. Nos permite, como justo mencionaba Estela, movernos hacia donde nosotros queramos. Si te encanta la carrera, tú puedes agarrar y pivotear a donde tú quieras porque podemos. Tenemos esa facilidad de tener una carrera tan flexible que nos deja a nosotros movernos hacia donde queramos. En todo este tiempo, pues, como les comentaba, yo he trabajado en equipos más que todo conformados por varones y más todavía en temas de infraestructura. Es un poco complicado encontrar chicas hoy en día, pero en realidad poco a poco se van sumando. Y esto es justo lo que nos está dando todo lo que viene a ser la tecnología cloud, ¿no? Nos reduce un montón de costos, nos da la movilidad, el tema de pago solamente por uso. O sea, si tú en realidad puedes tranquilamente montar una virtual, desplegar tu aplicación ahí tranquilamente y luego destruirla sin tal vez ningún costo, porque si no llegaste a una hora, de repente ni siquiera te llega a generar algún costo adicional. Entonces, tu aplicación puede crecer a la capacidad que tú quieras. Y aparte, lo importante también es que ya como el mantenimiento no viene de nuestro lado, entonces nos da esa posibilidad de que nosotros podamos montar esto y que se ahorra en realidad un montón de temas, tanto de mantenimiento como temas referentes al medio ambiente que se pueden ir suscitando, ¿no? Aparte de eso, ¿qué otra cosa les puedo decir? Que en realidad en todo lo que viene a ser mi experiencia, en lo que viene a ser automatización, es un mundo hermoso. En realidad nunca se para de aprender. Siempre hay herramientas nuevas, ¿cómo mejorar día a día uno que otro proceso? Entonces, más que todo nuestro trabajo viene referente a cómo identificar un problema dentro de repente algo que ya está funcionando, ¿no? Tenemos de repente, siempre podemos en realidad utilizar herramientas analíticas, venimos mucho del lado de la parte del análisis de cómo se va mejorando un proceso. Entonces, analizamos tiempos y si viene y sale otra tecnología que pueda salir mejor, tenemos que estar preparados para poder implementarla rápidamente, ¿no? Esto de aquí, como les digo, es un aprendizaje constante que dentro de ellos en realidad nos basamos en justo en compartir información, ¿no? O sea, yo creo que mucha de la información que se adquiere hoy en día es en comunidades. Y lo interesante de esto es que en realidad se incentive también a que existan más comunidades de chicas que podamos en realidad compartir esta información con ellas. Porque puede sonar muy, 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 como dice, decir, hablar un poco de tecnología o todo lo demás, pero lo que les comento en realidad es bastante sencillo. O sea, la cuestión es atreverse, en realidad, querer tener todas las ganas de hacerlo y van a poder aprender porque en realidad cada vez la tecnología se hace más accesible a todo el mundo. En realidad ya cada persona, existen ya software que hacen software. Entonces ya todo cada vez es más sencillo realizar muchas cosas, ¿no? Eso es principalmente referente a, bueno, justo lo que comentaba un poco en mi video. Yo también tuve la posibilidad de crear una startup cuando estaba un poco más joven, hace unos años. Y fue una experiencia también bastante enriquecedora. Esto viene mucho de la mano de la parte de innovar. Cuando uno va innovando diferentes cosas, en realidad surgen y nacen y te permiten realizar diferentes tipos de implementaciones. Los invito en realidad a revisar esto, a revisar, a unirse a nuestras comunidades. Nosotros también como IBM contamos con comunidades de chicas, contamos con comunidades de desarrolladores. Entonces nos gustaría que ustedes participen junto con nosotros, ¿no? En otra cosa importante que me gustaría resaltar, como se llama, yo creo que la parte importante es que siempre se estén capacitando continuamente. Personalmente también uno de mis temas importantes era el tema de llegar a la arquitectura. Es algo muy, muy, muy interesante. Les recomiendo también revisar información. Si tienen alguna duda o algo, también me pueden contactar. En realidad, yo personalmente he trabajado viendo más que todo, todo lo que voy a hacer implementaciones de automatización. Me gusta mucho el tema. Me gusta compartirlo. He tenido la suerte también de liderar equipos desde muy joven. Entonces, eso me permitió tener otra visión, ¿no? De cómo se podían mover las carreras de tecnología. Yo creo que las chicas en específico, en realidad todos tenemos diversas capacidades, pero creo que tenemos una capacidad en especial, que es la capacidad de ser multitarea. Entonces, nosotras en realidad podemos estar haciendo mil cosas al mismo tiempo y eso nos da un gran valor, en realidad, aportar nuestros puntos de vista diferentes y en realidad, más que todo, que se incluya, ¿no? Porque en realidad nosotros, igual que un montón de varones, tenemos en realidad un gran valor, venimos con todas las ganas y creo que en realidad, para decirlo hoy en día, en realidad, las chicas están metiéndole con todo como para que vean que las capacidades también son muy buenas y los puntos de vista diferentes siempre suman. Bueno, eso era lo principal. Espero que en realidad les haya servido mi experiencia, en realidad, trabajando en el ámbito de TI. Como les digo, ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Espero que esto les haya servido. Le voy a dar el pase a Carla. Espero que, como se llama, que ella les va a seguir comentando otros temas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mayra. Efectivamente, bueno, como Anabella les mencionó, mi nombre es Carla. Soy Talent Adquisition Partner de IBM. Hace más o menos casi cuatro años que vengo trabajando en lo que es recursos humanos, específicamente en lo que es la adquisición de talento. Y, bueno, gracias a Yas y a Yami por darme la oportunidad de venir a compartirles hoy un poco de lo que he visto en estos casi cuatro años de experiencia en mi trabajo, tanto llevando procesos de reclutamiento para jóvenes profesionales, así como también perfiles un poco más profesionales, que les solemos decir. Porque, digamos, en estos años lo que he logrado recabar, intenté hacerlo de forma más resumida para aprovechar un poco este tiempo. Pero les traigo algunos tips para impulsar tu currículo y poder ayudarte a entender qué es lo más importante de plasmar en tu perfil, ¿sí? Si hay algo que me he dado cuenta en estos años es que todo está en los detalles. Es decir, ya que sabes a qué te quieres dedicar o a qué te dedicas, digamos, qué estudias, qué te gusta y qué buscas, en los detalles de todo eso es ideal volcarlos, digamos, en tu perfil, en tu currículo, en tu LinkedIn y que eso resuene en aquello que quieres cumplir. Bien sea tu primer empleo, bien sea tu cambio laboral, bien sea tu cambio, digamos, de área, digamos, en todo eso. Así que, bueno, comencemos. Les traje algunos tips sobre cómo podemos mejorar el perfil. La idea es hacerlo primero fácil de encontrar, contar tus logros y habilidades o habilidades y resaltar tu experiencia. Una de las cosas que me parece muy importante es definir. ¿Qué es lo que vas a definir? Bueno, ¿qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que quieres lograr en tu perfil? En caso de que estés iniciando, hacia qué quieres apuntar, por lo menos en este rubro de tecnología. Muchas veces no saben por dónde empezar, no saben si quieren irse a desarrollo, no saben si quieren hacer más en la parte de testing, más en la parte funcional. Así que lo primero siempre es entender por dónde empezar. Siempre ir como buscando ese norte. Segundo, si tienes versiones anteriores de tu currículo, revisarlos, ver por qué hay tantas versiones, digamos, hace falta que, digamos, alguna experiencia. Hay algo que me esté penalizando, quizás hay información de más. Lo ideal es revisarlo y mantenerlo actualizado periódicamente. Otra cosa súper importante que muchas personas no saben o no lo practican es usar un PDF. El perfil curricular en Microsoft Word funciona, pero suele perder el formato que utilizas. Por ejemplo, si lo mandas de un mail a otro, si lo cambias de computador a otro, es que siempre lo más recomendable es usar un PDF. Algo muy importante que también he notado es que investigar funciona. ¿Y a qué me refiero con investigar? Es usar estas herramientas, por ejemplo, Google y LinkedIn también, estas herramientas que tenemos para acceder a información, y indagar, ¿qué están haciendo estos perfiles con mayor seniority? ¿Qué están haciendo en esa área en la que yo quiero ingresar? Entonces, con esta información puedes darte una idea de cómo esas personas llegaron a dónde están. Inclusive pueden darte palabras claves, digamos, de cómo buscar empleo, cosas que están como de moda, tecnologías que suelen estar con mayor demanda, y te puede orientar hacia dónde poder dirigir, digamos, tu carrera. Y algo también que quiero resaltar, que viene diciendo Mayra, que viene diciendo Estela, es el aprendizaje constante. Es súper importante y más en este rubro, que es como, es muy dinámico, evoluciona súper rápido, es muy importante mantenerse actualizado, digamos, qué se está utilizando actualmente, cuál tecnología está de moda, y no solamente, digamos, usar todas las tecnologías, sobre todo si estás empezando. Es muy importante como abocarte en una, especializarte en una, como para que puedas tener al menos una base y un punto de partida. Y ya, por supuesto, después ir indagando a ver y convertirte en ese perfil versátil que muchos empleadores quieren. También es muy importante para elevar tus skills. Eso te puede ayudar en caso de que tengas alguna experiencia. Por ejemplo, es muy común en este rubro el cambio de, por ejemplo, de developer o desarrollador a Scrum Master, o a un puesto, por ejemplo, de analista a uno de gestión de personas. Entonces, esta actualización te va a permitir hacer esto. Además, algo que es súper positivo para aquellos que están empezando, que son trainee, que no tienen experiencia, si estás estudiando en la facu, si estás haciendo un curso, y en ese curso estás haciendo algún proyecto en desarrollo, estás trabajando con algún código, prácticalo. Eso es súper importante porque te va a dar una base o una prueba para poder demostrar en caso de que ingresas en algún proceso de selección. Y es algo que actualmente le están prestando mucha atención. Y, por supuesto, sea en tu currículo, sea en una prueba, o sea en LinkedIn, la redacción. Mantén siempre la redacción simple, concisa, breve, utiliza verbos que indiquen acción. Enumerar aquellos objetivos que has alcanzado, que has trabajado, sea laboral, digamos, esos goals que por ahí puedes resaltar de tus anteriores evaluaciones de desempeño, o bien seas estudiante, digamos que este es el momento de resaltar si has logrado algún reconocimiento en algún proyecto, en alguna práctica, las tecnologías que has estado, las que has aprendido, las que has conocido, inclusive si eres autodidacta. Es muy importante dejar todo plasmado, ser detallista, es como tu mejor forma de venderte, porque en realidad al buscar trabajo estamos un poco vendiéndonos a nosotros, a esa empresa o ese grupo al que queremos ingresar. Inclusive si quieres ingresar al rubro más formal y tienes de hacer monotributos, ser más de freelance, es importante porque toda experiencia vale. Bueno, para empezar con el currículo, ya yéndonos a una parte más específica, les he traído un modelo que es como el más fácil y común y que creo que puede ayudarte a tener un formato más estandarizado, donde lo más importante, por supuesto, es que places tu nombre y apellido, se suele usar la dirección, yo sugiero por protección de datos personales que coloques la zona en donde estás viviendo, el teléfono siempre procura que los datos de contacto que coloques sean los que más usas y que, por ejemplo, te llaman o te llegan a enviar un mail de tu empleo soñado y no estás revisando ese mail, capaz que te puedes perder una oportunidad porque en este tiempo los procesos de selección se están llevando muy rápido. Y aquí también en este apartado, en el primer apartado, es muy importante dejar primero cuál es tu perfil profesional o cuál es el perfil al que quieres aspirar en caso de que sigas estudiando o que no tengas ninguna experiencia. Hay algo que es muy usado tanto en los currículos como en el perfil de LinkedIn, que es el resumen. Este resumen, lo que yo te puedo aconsejar es que lo adaptes a una vacante en específica. Si es posible, es normal que al empezar, si no has tenido experiencia en el rubro de IT, obviamente no va a ser el mismo currículo que vas a enviar para un puesto administrativo que para uno de desarrollo. Así que, adáptalo a una vacante de empleo específica, describe tu puesto a obtener, digamos, qué es lo que estás buscando en tu próximo paso profesional. Elige, digamos, lo más atractivo que hayas tenido en tu experiencia o tus objetivos de carrera. Y qué es lo que tienes para ofrecer como profesional y cuál es el valor que tú puedes aportar tanto con lo que has logrado en lo laboral y en lo personal a ese equipo o a esa empresa. ¿Sí? Aquí lo más importante, en el caso de que no tengas experiencia y, bueno, y pienses, ¿qué puedo poner si no he hecho nada? Bueno, es muy importante acá que pongas por ahí tus características más soft, qué es lo que te define como persona, a dónde quieres apuntar, cuál es el, qué es lo que más te mueve a este rubro en particular, si te gusta la innovación, si hay alguna, alguna área de lo que es tecnologías de la información que más te llamen, no sé por darte algunos nombres, si es blockchain, si es cloud, si es el desarrollo, si es más la parte del frontend o UX, UI. Por eso también es muy importante que tengas noción de qué es lo que quieres y por qué actualizarte y mantenerte siempre aprendiendo te puede servir para detallar todo esto acá en este resumen. ¿Sí? Después, en el apartado de lo que son habilidades, es muy común que encontremos cuáles son tus aptitudes, digamos, tus conocimientos. Aquí puedes plasmar, si eres un perfil bien técnico, cuáles son las bases de datos que conoces, los repositorios, lenguajes de programación, framework, todo aquello, digamos, a nivel técnico que conozcas, inclusive, tus habilidades más soft también, si tienes afinidad por liderazgos de equipo, si te gusta trabajar en equipo, digamos, es un buen apartado para colocarlo. Y, bueno, en experiencia profesional, siempre es importante, en caso de que tengas mucha experiencia, coloca lo menos de 15 años, siempre, y la experiencia siempre más reciente, primero, es lo más importante, los últimos 3 años que has estado haciendo, y plasmar ahí de una forma bien precisa y concisa, qué es lo que has alcanzado, qué rol, o qué rol estuviste en esa oportunidad, o qué es lo que estás haciendo en este momento. Y para después, seguir indicando tu educación y certificaciones, donde en educación lo más importante va a ser, digamos, el último grado que has alcanzado. Es decir, que si estás estudiando alguna carrera universitaria, no es necesario que pongas el secundario, ni el primario, ni todo lo que viven anteriormente, sino enfócate desde ahí en adelante, mismo si tienes algún posgrado. Siempre indica, digamos, en qué estadio estás, en qué universidad estás, qué carreras, si estás estudiando 1 o 2, eso te puede sumar en alguna posición en específico. Mismo con las certificaciones, en este rubro son muy importantes, sean o no de un lugar reconocido, sea por internet, siempre es importante ponerlas, nunca está de más. Para aquellos que no tienen experiencia profesional y se están preguntando, ¿qué hago aquí? Que no sé qué poner. Te recomiendo que pongas primero tu educación. Aquí puedes explotar al máximo, poniendo cuántas materias has completado, si tienes un buen promedio, colocar cuánto tienes, y digamos que esto puede un poco abultarte, por así decirlo, el currículo, y puede ser como un punto de partida a conversaciones, por ejemplo, para programas de jóvenes profesionales. Algo que quiero resaltar en los currículos, que es algo que vengo viendo hace mucho, sobre todo en estos perfiles, es proteger tus datos personales. No es necesario que pongas el DNI, no es necesario que pongas como datos muy específicos. Si en algún momento del proceso de selección la reclutadora o el reclutador necesitan estos datos, te lo van a pedir, pero de entrada no es necesario colocarlo. Y algo súper importante, muéstrale el currículo a alguien. Cuando lo tengas terminado, muéstraselo a una amiga, a un amigo, a un familiar, a alguien como para que te pueda dar una segunda opinión, y además poder resaltarte algunos errores que quizás te hayan pasado por algo. Lo ideal es hacer más de 2 revisiones, o al menos eso es lo que yo siempre hago. Y, bueno, por último, pero no menos importante, LinkedIn es algo muy importante, más que todo por estos tiempos. Les puedo decir que es uno de los medios que más utilizo yo también. Hay muchos asuntadores ya volcados, y muchas empresas también volcadas en esta red social. No es solamente un currículo online, es mucho más que eso, y puede potenciar muchísimo tu carrera. Porque te permite hacer networking, hacer esta red de contactos que te puede ayudar a conocer cuál es el mercado laboral, que te puede dar una idea de por dónde puedes apuntar, te puede poner en contacto con potenciales empleadores, colaboradores, te puede dar idea de referentes, inclusive si ya has investigado y no tienes mucha idea de por dónde comenzar en este rubro, que es como una de las dudas más comunes que tienen, les recomiendo muchísimo buscar una empresa que les llame la atención o googlear cuáles son las empresas más importantes en tecnología o consultoras más importantes en tecnología, y búsquenlos en LinkedIn y vean sus empleados. Agarren un perfil y pueden darse una idea, pueden ver cómo han llegado a dónde están, qué tecnologías conocen, qué herramientas conocen, qué contactos tienen, esto los puede ayudar muchísimo, sobre todo a establecer estas conexiones con reclutadores, que en esa red también posteamos muchísimo cuáles son las bastantes que tenemos, los programas, digamos, para los entry level, que son como los jóvenes profesionales también, de que es súper importante mantenernos activos en esta red. Y no solamente mantenernos activos, porque también es fácil encontrarlos a ustedes por este medio. Y es muy rico porque te da como más fácil acceso a lo que es, a lo que puede ser tus características o lo que puede ser tu trabajo. Te deja colocar certificaciones, las aptitudes, que en estas aptitudes puedes colocar, palabras claves, que te hacen más fácil, y por ahí, pues, al ser una red social, es como mucho más dinámico, y eres más fácil de encontrar que por ahí un currículo que tienes, o que mandarlo por mail, o estar llevándolo a ciertos lugares que no sé si estás utilizando. Y, bueno, además de esto, te permite tener referencias que en un currículo normal tendrías que pedirlas, o tendrías que preguntarle a un ex compañero de trabajo, o de facultad, o demás, si puedes poner su número, su nombre. Aquí es simplemente con dejar, es como dejar un comentario. Y algo súper importante para aquellos que están empezando, inclusive las que tienen ya mucha más experiencia, sea un fácil acceso al repositorio de código de un perfil. Y esto, si no lo tienen, por favor, adóptenlo como práctica. No olvides, por supuesto, poner el readme de lo que es tu código para entender qué es lo que hiciste, pero sea cual sea, uses Bitbucket, uses GitHub, úsalo, porque es una forma de demostrarles al reclutador, o al referente técnico que por ahí está buscando algún perfil, qué es lo que has estado haciendo, qué es lo que sabes, y demuestra tu valia como profesional. Les voy a mostrar un ejemplo de más o menos qué es lo que podemos hacer con LinkedIn. En este caso utilizo el mío, obviamente no está tan orientado a lo que es la parte más técnica, que puede ser por ahí un perfil más de Estela o de Mayra, pero les muestro LinkedIn además de poder dar esa visibilidad de tus logros, de tus experiencias. Tiene una funcionalidad que te permite indicar al reclutador como yo que estás en búsqueda activa de empleo sin que tu actual empleador lo sepa. Solamente aquellas que tienen ese rol de técnico de empleo puede verlo, lo cual es súper positivo. Otra cosa a resaltar, tu título, por ejemplo, acá ven, yo tengo Talent Adquisition Partner en mi título de LinkedIn. He visto muchos perfiles que tienen como búsqueda activa, como que ponen palabras que quizás no son las mejores para poder buscar empleo. El título es algo que te puede ayudar, puede ser muy rico a la hora de ser encontrado. Así que lo mejor es usar palabras claves que muestren qué es lo que estás buscando, qué es lo que por ahí es tu bandera o defiendes. Y, por ejemplo, si trabajas en desarrollo de una tecnología en específica, colocar, por ejemplo, desarrolladora de Java o desarrolladora de lenguajes orientados a objetos, interesada en cloud o puedes ponerlo en inglés también. Estas palabras claves te suman al momento de nosotros hacer una búsqueda. Te pueden posicionar un poco más arriba de otros perfiles que por ahí tienen, en vez de estos nombres, tienen búsqueda activa o algunas otras que no son palabras que no tienen nada que ver con lo que hacen en este momento. Como les comentaba antes, en el currículo, en el extracto de resumen, LinkedIn tiene algo similar que es el acerca B, pero es como más dinámico. En esta parte puedes definir tus objetivos también. Puedes comentar cuál es tu plan de carrera, qué estás buscando. Inclusive puedes dejar comentarios, contar un poco más de ti al ser en la red social, como les dije, es más dinámico. Pero también puedes dejar tus datos de contacto. Siempre les sugiero que sea un mail, puedes adjuntar también un currículo, con lo cual te da como más acceso de información a aquella persona y el contacto es mucho más rápido entre un reclutador y un candidato o posible candidato. Te permite también describir tu experiencia. Aquí les sugiero que sean como lo más específico posible. Como, por ejemplo, alcancé un número en específico de KPIs, lideré un equipo de tantas personas, se logró el desarrollo de tal aplicación con tales tecnologías. Como que esto también, digamos, todo lo que vuelques en el perfil de LinkedIn va a servir como palabra clave para nosotros encontrar. O sea, de ahí radica toda la importancia de que sepas escoger las palabras que estás colocando. Y es por eso que vuelve a ser muy importante registrar todos los logros, digamos, que alcanzaste cada curso, cada capacitación. Si estás estudiando todavía, si estás haciendo dos carreras, si estás especializándote. Todo esto suma a tu futuro empleo. Así que no desaprovechemos esta oportunidad. Por último, en LinkedIn, como les decía, sobre las referencias, acá se llaman recomendaciones. Y no solamente tiene que ser de alguien que haya trabajado con nosotros, que puede ser el caso de aquellos que no tienen experiencia. Una recomendación se la puede dejar un excompañero de la facultad o actual compañero de la facultad, un exprofesor, un compañero de trabajo, de voluntariado. Pero esto es muy valioso para tener como referencias de tus habilidades. Y también es muy buena darlas porque así puedes recibir. Así que es como un ganar-ganar. En cuanto a las aptitudes y validaciones, esta oportunidad que tiene LinkedIn es como una keyword más. Puedes poner a nivel más técnico cuáles son las habilidades que tienes, cuáles son las herramientas que manejas, si tienes alguna aptitud como, por ejemplo, trabajo en equipo. Y otros usuarios de LinkedIn que bien pueden ser conocidos o no, pueden validar estas aptitudes. Como ven, esto es de mi perfil. Y 13 personas validaron que tengo psicología, pero bueno, porque soy psicóloga. Pero esto sirve muchísimo porque también a nosotros nos permite poder tener más visibilidad de qué han estado haciendo. No sé, por ejemplo, en el caso de, si me pongo el ejemplo de developers, pero es lo, digamos, las cosas más comunes. Sí, en este momento estás trabajando con Ruby, pero antes trabajaste con Java y te interesa volver a trabajar con Java. Entonces, si yo veo en tu experiencia actual que estás con Ruby y tengo una búsqueda de Java por allí, puedo tener ese sesgo de que capaz que no le interesa. Pero si está acá en las aptitudes, puedes decir, bueno, en algún momento lo trabajó, capaz que sí, y como que no pierdo el chance de preguntarte si te interesaría o no. Y en el último partado, que es la experiencia de voluntariado, esto, aquí hay una anécdota que les quiero comentar. Como les decía al principio, yo tuve algunos años trabajando con jóvenes profesionales, que fue una de las experiencias más lindas que tuve en lo que es reclutamiento, porque es algo que disfrutó muchísimo. Y fue un caso de un chico que no tenía experiencia laboral, en verdad trabajaba en otra cosa que no tenía nada que ver con tecnología, pero le gustaba mucho ser voluntario en distintas cosas. Había estado en una organización que hacía intercambios en otros países, era muy dado también a su religión, y además de eso, quería empezar una carrera en mobile, en desarrollo de aplicaciones móviles. En uno de los procesos, yo lo contacto, él me, bueno, hacemos toda la entrevista y demás, lo convoco a una entrevista grupal, y en ese momento, el gerente que estaba en ese momento contratando, revisa su perfil y quedó enamorado, porque resulta que no es que era, no era un trainee de verdad. Nunca había tenido experiencia, digamos, formalmente en situación de dependencia, ¿no? Pero sí había hecho voluntariado en una ONG, haciéndoles todo lo que es la aplicación móvil de esa ONG, además de su página web, y eso resultó potenciar su postulación, y finalmente quedó contratado. Entonces, hacer un voluntariado, además de darte experiencia, puede también potenciar tu postulación, y puede ser considerado como experiencia laboral en algunos casos. Así que, es súper importante. Aparte, te permite apoyar esas causas que por ahí te resuenan, y con las que te sientes identificado. Y, bueno, por último, y no menos importante, además de todo esto que les he comentado yo, que les ha comentado Mayra, que les ha comentado Estela, quiero resaltarles que lo más importante de esto, además de hacer ese currículo, antes de hacer esto, es definir cuáles son tus objetivos personales y profesionales, entender qué es lo que estás buscando, qué es lo que te llama y qué es lo que te haces feliz. Yo noté muy contenta a Mayra y a Estela hablando de esto que hacen, que es lo que finalmente les apasiona, y creo que es por eso, porque ellas entendieron y encontraron aquello, definieron aquello que es lo que era su norte y su objetivo. Segundo, ten confianza. Es muy importante. Sé que la búsqueda de empleo, sobre todo cuando es tu primer empleo, sobre todo también en este contexto, puede hacerte sentirte desvalorizado, pero entendamos que todo de comienzo suele ser difícil y que todos los esfuerzos que has estado haciendo y que todo el tiempo que has estado invirtiendo va a valer la pena y finalmente te va a llevar, digamos, a ese resultado, ¿no? Que es lograr tu empleo soñado. Así que no te desanimes, no te rindas, sé constante y dedica mucho tiempo a tu búsqueda, que va a rendir frutos. Así que haz conexiones profesionales y aprende a usar estos tips que te doy y haz siempre tu mejor empleo. Así que, bueno, esto es todo. Muchas gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.